Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro gameplay de Fall Guys. Vamos a jugar el desafío de Gol de Oro. Solamente tendremos que anotar una vez y se define la partida. La tarde dale a esta. Vamos por acá. No pudimos ahí, bien el compañero la dio. Vamos, vamos hacia frente. Bien, ahí le dio el compañero. Eso es, tratar de que... Mantenerlos alejados, parece que pasó el peligro. Vamos a quedarnos en esta zona. Muy bien, Gol de nuestro equipo. Estamos jugando como Ratchet. Y vean. Bien, éramos 8 contra 8. Ahora, el equipo ganador se enfrenta entre sí, quedando un 4 contra 4. Espero poder ganar la partida. Básicamente, este torneo consta de dos rondas. Me equivoqué antes al decir que... Se definía la partida por una ronda, pero no, son dos rondas. ¿Qué vamos ya con la segunda? A ver cómo nos va. Uy, todas nos las están desviando. Voy a tratar de darle a esta. Creo que le di bien. Uy, la salvaron. La salvaron. Bien, el compañero. Anotó. Estuvo cerca, gente. Bueno. Voy a hacer una pausa acá y voy a traerles otra partida. Así que nos vemos dentro de poco. Seguimos aquí, en Fall Guys, con otra ronda. Con otro juego de desafío de Gol de Boru. Cuidado, cuidado, compañeros. Defiendan. ¿Va a tratar de ayudar acá? Bueno, no le dimos. Cuidado. Bien. Buenos deslejos. Que no se nos escape esta. No. Bien. Viene este compañero acá. Vamos. Uy, es que cómo cuesta darles. Vamos. Vamos por el otro lado. Evitar que esta. Bien. Otra. No le di bien. Esa se nos pasó. Cuidado, compañeros. Bien, la desviamos muy bien ahí. Cuidado, cuidado. Uy. Me salió mal. Vamos otra vez, a ver si podemos. No. La siguen despejando. Bien, compañero. Cuidado. Lo que aquí es zona de peligro. Esta es la portería. Nuestra. Alejar esta. Bien. Bueno, más o menos bien. Uy, es que cómo se están defendiendo. Uy, no. Eso va para gol. Uy, bien. Buena tapada del compañero. Vamos a tratar de sacarla. Qué difícil está esta partida. Vamos a tratar de ayudarles acá. No, la despejaron. Bien, compañero. Sigue insistiendo. No, no. Vamos. No. No puedo creerlo. Ya está desviando el cascabel ese. O el chilindrin o lo que sea. Les está ayudando. Es el portero. Uy, no se va a poder. No se va a poder. ¿Cuánto llevamos acá? Bastante. Y parece que no lo vamos a lograr, gente. Vamos, vamos. Colazo. Colazo. Muy bien. Vaya partido, señoras y señores. Estuvo muy reñido este partido. Y ahora, nos enfrentamos. Cuatro contra cuatro. Uy, espero poder ganar esta partida. Ya que estuvo muy difícil. Esa primera ronda. Vamos a la segunda ronda de desafío de Gol de Oro. Espero que la estén disfrutando. Y ahora, hay de estos, bueno, estas, que se activan. Espero que no jueguen en nuestra contra. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a evitar. Vamos, que alguien me ayude ahí. Que alguien me ayude. Bien. No, no. Autogol. Lo siento, compañeros. Bueno, vamos a hacer un corte acá. Hemos perdido. Aquí es el equipo ganador. Ahorita nos vemos. Y bueno, gente. Aquí estamos de vuelta. Al haber perdido esa partida. De una forma dramática. Vamos a tratar de revertir. Esa pérdida. ¡Qué golazo! Muy bien. Muy bien, compañeros. Esta fue totalmente lo contrario. Rapidísima. Bueno, sí. Quedamos. El 4 contra 4. Para la segunda ronda. Espero poder ganarla también. Y que no haya, que no haya ser como la anterior. Que la perdimos. Pero bueno, no importa. Vamos con esta segunda ronda de pelota loca. Pero en el desafío de Bol de Oro. Jugando como Gatchet. Este personaje. Sé que es de un juego. Pero bueno. No me acuerdo ni cómo se llama el juego. Vamos. Vamos, compañeros. Está tratando de estar por acá. Esta parte. No sé por qué me cuesta tanto despejar. Cuidado. Cuidado. Bien. Excelente. Excelente, compañero. Nos dejamos la victoria. Y bueno. Creo que nos da tiempo para una partidita más. Entonces. Voy a hacer el corte acá. Y. Nos vemos. Para la ronda final. Bueno gente. Volvemos. Con otra partidita más. Creo que va a ser la última. Vamos a tratar de aquí con el compañero. No, 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 no. Aquí estamos por acá. Espero despejarlas bien. ¿Qué viene? No. Vean. Qué patético. Golazo. Golazo de compañero ahí. Muy bien. Hemos ganado la primera ronda. Y vamos ya. Para la segunda. De este desafío de gol de oro. Este evento especial. Ojo aquí. Cuatro contra tres. Va a estar disparejo. ¿En cuándo nos va a tocar? ¿En la de tres o en la de cuatro? Sorpresa. Al final. De este gameplay. De Fall Guys. Vamos a ver si aquí puedo ver. ¿En qué equipo estamos? Estamos en el celeste. Vamos a ver. No, estamos en el amarillo. Tenemos ventaja. Bueno, no es justo. Cuidado. 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 Salvados. ¿Cómo tuvimos? No. ¿Qué? Bueno. Creí que nos iban a anotar. Y los compañeros anotaron. Al final. Excelente esta partida. O este gameplay. De. Desafío. De gol de oro. En Fall Guys. Espero que lo hayan disfrutado. Así como yo lo disfruteo bastante. Jugando como Ratchet. Nos vemos. En un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!